Buenos días, ahí como me encuentro mi gente, mis seguidores, esta es la finca Don Luis Luis Hernando Allá queda la finca del Tesorito Miraflores, donde está el becerro Y pues no, como se puede dar de cuenta es muy bonito, pero hay un problema muy grande Que por acá no hay señal en San Miguel, del municipio Coyayme, departamento del Tolima No hay señal para ningún operador, es muy difícil para que entre la señal, entonces como se puede dar de cuenta Pero hay tierras muy bonitas Y este es el lote del Domingo Yate, que lo tienen en este momento Don Isidro Poloche Bonito, mira, se puede dar de cuenta También el Diego Don Domingo Yate El hijo Porque Don Domingo Yate es Está el que ya tiene más años, el papá y el hijo Se llama lo mismo, Domingo Yate, Domingo Yate Este es el Domingo Yate Pichón Este es el Domingo Yate Viejo Que en este momento se encuentra encargado Henry Yate Este es la quebrada del Zaragoza Este es la quebrada del Zaragoza Para ese lado queda la casa de Don Domingo Yate Pichón Tiene buena agua, es el Zaragoza Agua muy limpia Ahí le tenemos la rilla La rilla Trepa muy bonito Es animalito Tiene buena agua, es el Domingo Yate 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 Vamos a meter la mano. Por acá pasa Ecopetrol, también a tu Ecopetrol. Y si ya pasamos a la vereda Nueva Esperanza, la que está con inmueble con la vereda San Miguel. Esta es la vereda Nueva Esperanza. Estas son las trochas que hace el ganado. Una de las trochas que hace el ganado, entonces ahí vemos un pajarito. Una de las trochas que va a prender. Nos vamos a captar. Captamos nosotros. La pajarita. La vereda es muy bonita en Nueva Esperanza. Una vereda muy bonita. Una es pequeña que San Miguel, pero tiene buen ambiente. Esta es la finca de Domingo Yete. Este es el monte que separa a Nueva Esperanza y a la vereda San Miguel. El que dividía a Nueva Esperanza y a la vereda San Miguel, es la quebrada del Zaragoza. Se llama Zaragoza. Entonces, así voy a dejarle el nombre a esta quebrada de nuestros antepasados. Hay que darte cuenta de que es el ganado en Domingo Yete. Este es muy bonito por acá. Ahorita la salida. El camino que hace el ganado. Las trochas. Salud. Hasta pronto. Vvan. Ok. Yete. む. hay unas rejas, unos rejos buenos por estos lados vamos a encontrar una guanabana de las que una guanabana grande grandota, no se puede dar de cuenta acá hay un famoso avispero, las avispas, un panal de avispas no se puede dar de cuenta más guanábanas este es otro fruto no se puede dar de cuenta, otro fruto mira acá podemos ver las avispas de más cerca las avispas de más cerca, las podemos ver aquí te quede un panal de avispas más pequeño son las avispas son avisos pequeños no se puede dar de cuenta, el ziegdo no se puede dar de cuenta, no se puede dar de cuenta El vecino también se calienta con el sonorama amarillo de Pueblo. El vecino también se calienta con el sonorama amarillo. El vecino también se calienta con el sonorama amarillo de Pueblo. El vecino también se calienta con el sonorama amarillo. El vecino también se calienta con el sonorama amarillo de Pueblo. El vecino también se calienta con el sonorama amarillo de Pueblo. 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 va a ver la generada navela poloche así como contamos esta ya es la comandante con don Ismael de Aten muy buenos después de la generada a salir poloche allá es la señora Mareciner poloche con Elis y allá es Miriam poloche y la finalita Ismael de Aten también la tenemos por ese lado eso es todo lo que tenemos acá a la mano hasta el momento más adelante le estaré comunicando a todos mis seguidores que les tendré un buen un nuevo video para que se conozcan la finca que hay en San Miguel Dinero de Esperanza la quebrada del Zaragoza como es de bonita colindante una quebrada muy bonita es otro bañadero donde lava la gente pues muchos no cuentan con recursos como pozos profundos como también navaderos ni tampoco casas de materiales casi la mayor parte cuentan con casas de bareque de tierra entonces pues les digo mi gente pues si quieran colaborar con las fundaciones y ayudarme a mi también pues sería algo grandioso compartir este video que ayuden y que me ayuden a mi ya pues que vaya a conocer todo esto y gracias una feliz tarde